Bueno, hoy lamentablemente hemos tenido 11 casos positivos de un total de 24 hisopados, casi el 50% dio positivo. Nos está empezando a preocupar obviamente porque es un porcentaje alto, el 50% casi, de los hisopados y tenemos en total 43 activos en todo el distrito, o sea que va en incremento, llegamos a estar en 3 casos hace 20 días atrás, que casi pasábamos a fase 5, por 5 días no se pasó a fase 5, pero bueno, hoy día a día, hoy se hisoparon unos 14 o 15 personas, o sea que bueno, es preocupante y bueno, obviamente como en todo el país, no somos una isla y cada vez los casos están apareciendo con más frecuencia. Bueno, le decimos a la gente que estos datos de estos 11 activos, hace minutos nada más, digamos que se han dado a conocer, por eso todavía no hay una placa oficial del municipio que seguramente saldrá en las próximas horas. Sí, sí, esto es fresquito, hay 43 activos que ya en pocos minutos va a circular la placa y hoy se hisoparon 14 y hay gente que está haciendo hisopados en Sierra La Ventana, que veníamos muy bien en Sierra, pero ahora están apareciendo muchos casos en Sierra La Ventana. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, este es el escenario en cuanto a activos de coronavirus en el distrito. Ahora, ¿cómo está funcionando hoy por hoy la terapia intensiva? Porque bueno, primero se quería, era gran anhelo, Torkin ya tiene, el distrito ya tiene una terapia intensiva, tiene los profesionales para poder trabajar, de hecho ya hay gente que está internada en el lugar, pero bueno, todo esto también trae aparejado un montón de otras situaciones, que va de la mano no solamente de la salud, sino que para dar ese servicio se necesita de recursos. Sí, hace minutos nada más estuve en el hospital municipal charlando con autoridades del mismo y sí, tenemos dos internados, los dos están entubados. La preocupación es la medicación, que hoy tenemos que suministrarles para tenerlos en un coma farmacológico. Hace un rato estaba justo en la farmacéutica del hospital y le imperio esa necesidad de comprar esa medicación para tenerlos sedados que estén en ese coma farmacológico. Para que tengan mi idea, dos personas en este momento internadas no salen presupuestariamente, solamente para tenerlos en coma farmacológico, un millón de pesos cada siete días. Ayer estuvimos con Ana Brandán, que es la autoridad que vino a fiscalizar y mirar cómo estaba la terapia y recategorizar el hospital municipal y poder habilitar la terapia, porque si nosotros no habilitamos la terapia, hoy la tenemos funcionando, pero no podemos facturar. Entonces, tampoco podemos sobrevivir con los costos que tiene la terapia intensiva si no habilitamos rápidamente la terapia intensiva. Así que hace unos minutos atrás me comuniqué con, mejor dicho, le mandé un WhatsApp a Nico Kreplan para ver cómo podemos solucionar esto, es preocupante. Y es una droga que está faltando en los distintos laboratorios. Solamente todos los que hemos pedido, por supuesto, hoy para comprar esa droga, un solo laboratorio la tiene disponible y hay que pagarla de contado. Entonces, bueno, es algo que es necesario, obviamente, y más en este momento de pandemia, donde ya las camas de terapia están haciendo falta en todas las localidades. Nosotros tenemos disponibilidad de camas, tenemos tres camas más disponibles, pero nos va a faltar la medicación, o sea que si no tenemos la medicación, tampoco vamos a tener las camas. Así que, bueno, estamos gestionándola, ahora va a salir el orden de compra para una semana más, pero tenemos que ver dónde salen los recursos para poder ir paliando esto, que es necesario, obviamente que es prioritario, porque tenemos que salvar vidas. Pero, bueno, todo hace, es un combo que, sí, llegar, como yo decía, tenemos los profesionales, que es lo más difícil de conseguir, tenemos todo eso, pero ahora hay que, bueno, sobrellevarlo económicamente. Se buscará los recursos de algún lado, esto es prioridad número uno, para cualquier intendente o cualquier médico que esté trabajando en esto, así que veremos cómo hacemos, obviamente que tenemos que, dejaremos de hacer otras cosas, pero esto es prioritario porque son vidas que están en juego. Bueno, es el tema, evidentemente, primero en la agenda, lo decíamos recién, el tema salud es todos los días, en minuto a minuto, ahora lo que uno, claro, desconociendo el tema es que se van a, traen aparejados un montón de otras situaciones, porque en un principio vos hablabas, bueno, sí, los salarios que hay que pagar a los terapistas, pero bueno, ahora empiezan a aparecer otros problemas, que también está esto de que haya un solo laboratorio, por ejemplo, que eso ya es ajeno, obviamente, a lo que es el hospital de Torkins, sino que esto de poder conseguir la medicación necesaria para abastecer, más allá del dinero que también los recursos por ahora seguramente salen de las arcas municipales. Sí, sí, obviamente, salen de las arcas municipales, pero lo importante es poder conseguirlos, que eso es lo que más nos preocupa. Pero bueno, ya estamos en contacto con zona sanitaria, minutos atrás también hablé con zona sanitaria, se estaban comunicando con el Ministerio de Salud de la provincia y ver cómo podemos paliar esto, porque ya nos están pidiendo camas de otros lugares y las camas pueden estar disponibles, lo que nos va a faltar es la medicación. Así que bueno, veremos cómo lo resolvemos, seguramente va a llegar a buen puerto, porque provincia seguramente no nos va a dejar en banda, como no nos ha dejado nunca, así que, pero tenemos que ver cómo lo resolvemos. Es preocupante porque cada vez los casos se aumentan y, como decíamos, la otra vez que no tengamos que usar la terapia, pero evidentemente hay una alta ocupación de camas de UTI y bueno, eso realmente preocupa a todo el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires. Bueno, detalle no menor, sabemos que la tendencia de los casos en todo el país es que va en aumento de gente que se va contagiando el coronavirus, pero detalle no menor esto que estás marcando, que ya hay sondeos por parte de distritos de la región, de la provincia de Buenos Aires, que están solicitando camas para, bueno, obviamente darle servicio a su gente. Sí, sí, no es un detalle menor, es una preocupación que tenemos, obviamente, porque nosotros también tenemos que reservar camas para la gente de nuestro distrito, pero también cuando nosotros necesitamos camas fuimos atendidos en nuestros hospitales, si bien tuvimos que a veces ir buscando en distintas localidades, pero nos han dado esa posibilidad, así que uno no puede ser egoísta si las tiene libre, no atender a vecinos de otra localidad. Así que bueno, esto es una pandemia, esto es algo anormal, atípico, que bueno, nos tocó como le tocó a todo el mundo, y tenemos que ver cómo salimos de esta situación de la mejor manera posible. ¿Cuál es el panorama o el escenario en el cual el distrito se puede llegar a complicar para, digamos, que después la provincia tome medidas en cuanto a restricciones se refiere? Porque bueno, hoy tenemos 42, 43 casos activos, ¿cuál sería ese escenario hipotético que haría que, bueno, se tomen medidas un poco más severas dentro de lo que es el ámbito normal del desarrollo del distrito? Nosotros llegamos a tener en el pico máximo de la pandemia en el distrito de Torquín 98 casos, y seguíamos en fase 4. A ver, si yo hoy me levanté a la mañana sabiendo que había 11 casos, si los casos siguen aumentando, siguen aumentando, no voy a esperar que me pasen a fase 3. Seguramente voy a pedir yo pasar a fase 3, porque tampoco soy, si bien necesitamos que seguir trabajando, pero tampoco voy a hacer que colapse el sistema sanitario de mi distrito. En eso siempre fui claro y preciso. Cuando yo pedí autonomía para poder manejarme en mi distrito, siempre tenés que tener un criterio, es decir, no autonomía, que se desbande todo, porque ganás en lo económico, pero después en lo sanitario, después te empiezan a llegar los casos. Así que lo vamos a ir viendo día a día eso, pero ya te digo, con 98 casos, que era el pico que máximo teníamos, sin terapia intensiva, porque no la teníamos, si bien derivamos a otros lugares, seguíamos en fase 4. Hoy estamos a un 50% de ese número 98, estamos en 43, un poquito menos, un 40%, pero bueno, iremos viendo día a día cómo va transcurriendo y bueno, sinceramente preocupas, obviamente que preocupas, a cualquiera le preocupas, te sacan horas de sueño, a veces cuando quiero conciliar el sueño y empiezo a pensar todas las obligaciones que tengo como Intendente, no es poca cosa. Pero bueno, como yo siempre le digo a la gente que tenemos en el gabinete, nosotros nos pusimos solos donde estamos, nos eligió la gente, pero nos postulamos solos, así que la responsabilidad es mía, como soy la cabeza del distrito y de toda la gente de mi gabinete que me acompaña, obviamente. ¿Cómo está hoy el capital humano dentro de lo que es el distrito de Torkins? Pensando específicamente en lo que es el área de salud, ¿no?, en cuanto a la atención en línea general. Bien, obviamente que está bien, obviamente que las enfermeras y médicos están cansados, hay muchos que están sin vacaciones, pero bueno, están cumpliendo como debe ser con su profesión, lamentablemente, como vuelvo a repetir, esto es algo anormal, atípico, algunos ya hablan de que esto va a durar cuatro años, espero que no, que no sea así, pero bueno, es algo atípico y obviamente que son muy profesionales y han trabajado y están trabajando a cosa a cosa, yo veo el entusiasmo que tienen todos los enfermeros capacitándose para hacer el tema de la terapia, que es algo nuevo, algo que jerarquiza el sistema de salud de Torkins. Yo creo que muchos de los empleados del municipio que están en salud se sienten orgullosos de tener una terapia intensiva, pero también es una responsabilidad máxima de poder perfeccionarse, capacitarse. Se necesita mucho material humano porque esto, vuelvo a repetir, vuelve a arrancar como está arrancando, va a exigir de mucha solidaridad entre compañeros y trabajar mancomunadamente con todos los empleados de salud que están trabajando codo a codo con los médicos, enfermeras, la gente que limpia, todos, todos son importantes en salud. A raíz de esta última normativa que sacó el gobierno de aquellas personas, aquellos agentes municipales que, por ejemplo, tienen ya su primera dosis, se podían reincorporar, digo, para ir recuperando soldados, entre comillas, a lo que es el personal en general, más allá del de salud, ¿eso ya se ha cumplimentado? Sí, sí, ya empezaron a trabajar algunos agentes de distintas áreas que estaban afuera por el tema del decreto presidencial, al tener la primera dosis ya empezamos a incorporar despacito gente que estaba ajena y bueno, esperemos que empiecen a trabajar todos para aliviar el tema de empleados, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue. Hasta ahora venimos bien con los empleados y ya te digo, están haciendo un esfuerzo terrible porque hace meses que vienen con esto de la pandemia, lo mismo que los bioquímicos, hace un rato estuve en el laboratorio y están a dos manos trabajando porque se hacen todos los deshizopados y después se procesa todo en el hospital municipal. Y para nosotros es un orgullo estar independizado, antes mandábamos al Pena. Y a veces entiendo los reclamos salariales, pero por eso te digo, más allá de los reclamos salariales que yo entiendo que por ahí no se pueden dar, sobre todo en salud se está trabajando muchísimo y que no se pueden dar porque no llega, el presupuesto es uno solo y tenemos como esta necesidad ahora de comprar insumos para mantener la terapia, el esfuerzo y el empeño lo vienen haciendo de la misma manera. Yo creo que a veces se duplica el esfuerzo que están haciendo en los laboratorios, en la enfermería, en las personas que limpian, todos, todos son importantes y quiero resaltar eso, en todas las áreas se está trabajando y si bien es cierto que la plata no alcanza, estamos en pandemia y la gente lo ha entendido y está colaborando con el municipio y con todo el distrito, en realidad con la gente de la sociedad que forma el distrito de Torkin. Una buena noticia es el arribo después de muchas semanas de más dosis de vacunas de Sputnik, también ya hay una turnera que ha mandado la provincia de Buenos Aires, lo cual ha permitido que en estas últimas horas y seguramente por los próximos días se vacunen varias personas en el distrito. Sí, sí, ojalá empiecen a llegar más vacunas porque eso también nos da una tranquilidad de que si se contagian no terminen en una terapia, que eso es fundamental, no solamente por el gasto, sino porque de un 100% que entra en la terapia es un porcentaje muy bajo el que puede salir. Entonces, sinceramente, la vacuna va a ayudar muchísimo. Yo lo veía a Carly Bianco en lo enojado que estaba y está con razón enojado porque realmente se ha hablado mucho de la vacunación, se ha linguineado mucho el tema de las vacunas que no servían. Yo me acuerdo con la vacuna rusa que decía que no iba a servir, que era una porquería. Y los mismos periodistas que hace un tiempito atrás decían que estábamos envenenando gente, hoy están pidiendo más vacunas. Porque obviamente que a nivel mundial falta la vacuna. Estamos en el número 75, creo que decían, de países que, a ver, y hay países que mucho más importantes que nosotros ni siquiera figuran. Entonces, sinceramente, el esfuerzo que está haciendo la Nación y la provincia por el tema de vacunación es importante. Entonces, apoyemos todo esto. Después, si hay elecciones, la gente que decide a quién votar. Pero esto no se puede jugar o joder con la salud. Con eso no hay que joder, muchachos. Después las elecciones, si quieren matarse o matarnos, entre todos, lo haremos civilizadamente, democráticamente. La gente irá a las elecciones, votará a quien le parezca. Pero acá tenemos que tirar todo el mismo carro. Y yo veo, y lo veo acá en Torquí, que no se tira el mismo carro. Se han dicho muchas cosas de la vacunación, que habían puesto gente de la cámpora, cosas que no eran ciertas. Pero bueno, vuelvo a repetir. Son cosas que políticamente no ayudan al distrito, no ayudan a la pandemia y no ayudan a una sociedad que está preocupada porque no llegan vacunas y que encima salimos a hablar que la vacuna no sirve, que es una porquería, que vamos a envenenar gente. Y yo creo que, con mucha razón, el jefe de gabinete de provincia, Carlos Bianco, yo le dije, fue enojado, hablaba. ¿Y cómo no va a estar enojado? Calculá que estamos preocupados nosotros en un distrito pequeño de 20.000 habitantes. ¿Vos sabés? Buenos Aires, con Urbano, 500, 600 casos en La Plata por día, La Plata. Y eso de los 500, 600, todos los días, vos tenés, te terminan, en algún momento te terminan saturando el sistema sanitario. Entonces, sinceramente, ¿cómo no van a estar preocupados? ¿Cómo no van a estar enojados si el otro día muere Mauro Viale? Recién ahí empezaron a usar barbijos en los canales de televisión. ¿Por qué no usaban? Y estaban, yo miraba al ágel, siempre cuestionando el tema de la vacunación, que era un desastre. Solamente ese día que murió Mauro Viale, se dieron cuenta que les puede pegar las balas cerca, como le pegó. Que se pueden morir los periodistas también, como somos de carne y hueso, como cualquiera. Recién ahí se dieron cuenta que es necesario dejar de hacer política en los canales televisivos, en los programas periodísticos, y a largo, en serio. Después, ya vuelvo a repetir, después hagan la política como quiera, que pueda ser política como se le dé las ganas. Pero en esta tenemos que estar todos juntos, más allá del color político, porque sinceramente es necesario que la gente se vacune. Tenemos que decirle a la gente que van a venir vacunas, porque van a venir vacunas, pero que están faltando a nivel mundial. Entonces no se pueden hacer, las cosas no son mágicas. Sergio, ¿qué pasa con las vacunas que están en el hospital? Porque las dosis que recibió el distrito ahora en estas horas se están colocando en el centro de jubilados. ¿Qué pasa con las segundas dosis que están allí en el hospital municipal? Porque un poco lo decía la otra día Barca, que están solicitando permiso a provincia para poder colocarlo. En definitiva, todas las dosis tienen su vencimiento. Sí, sí, se está pidiendo hacer la otra día, se pidió a zona sanitaria, Juliana también habló a zona sanitaria, y le están diciendo que muy probablemente se puedan usar, y hay gente que tiene Sputnik poista, y que la segunda dosis para poder ponérsela. Así que muy probablemente se empiecen a vacunar desde el hospital a aquella gente que tenga Sputnik y que le esté faltando la segunda dosis. Porque estábamos hablando que ahora se van a vacunar de 70 años para arriba, toda la vacuna que llegue. Bueno, pero esta segunda dosis no se la podemos dar a esta gente. Como decís vos, por ahí tienen un vencimiento y hay que vacunar. Cuando más gente inmunizada tengamos, después tendrás que esperar, ahora vienen para Sputnik, tendrás que esperar 21 días o más después de 21 días para colocar la segunda dosis. Pero ya que la tenemos, queremos vacunar, como hicimos con los geriátricos. Yo pedí autorización, hablé personalmente con Salvador Giorgi. A ver, tenemos la vacuna, queremos vacunar a los geriátricos, déjennos vacunar. Porque por lo menos tenemos ese sector de rango de hectárea donde entra en un geriátrico y se me contagian abuelos, por lo menos tenemos vacunados. Y hoy tenemos todos los geriátricos vacunados. Fue algo que empezamos a hacer porque PAMI demoraba en hacerlo y pedí autorización yo personalmente y nos dejaron hacer esa vacunación. Bueno, en esto estamos también atrás de ello. Lo están haciendo la gente que está trabajando en la vacunación para que nos den el ok para vacunar.